Hola que tal amigos, buenas noches. Nuevamente como ustedes les traigo un nuevo video, esta vez es sobre una reparación de IMEI a un Huawei Y7A, procesador MediaTek. El proceso lo hice con Sigma, como pueden ver ustedes. El proceso salió muy bien. Este, nada más para que vean que el proceso sigue 100% efectivo, 100% recomendable. Sigma como siempre a la vanguardia. Entonces, pues gracias. Recuerden que tenemos servicio remoto en prácticamente todo el mundo. Tenemos servicio en prácticamente todo el mundo. Y tenemos también renta de server, pero la renta de server solamente para México. Tenemos la renta de server, pero la renta de server es solo para los clientes en México. Solo en México, el server. Pero el servicio, el servicio remoto, podemos trabajar en todo el mundo. Así que, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho la visita y que tengan una excelente noche. Como se les agradece.